Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi la mirada y estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y hoy soy el metal Hoy voy a acercar, no voy armando el plan Solo con pensarlo, si es el herposo Ya, ya me está gustando más el uno al mal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarles sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero descartarte besos despacito Tú no les paredes de tu laberinto Y sé de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso en damblo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí están olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo hace bang bang Sabes que esa beba está buscando de mi bang bang Prueba de mi boca para ver cómo a ti sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti cabe Y no tengo gusto y yo me quiero hasta la viaje Empece más lento después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Para amantar lo que tengo en la pieza Voy despacito Quiero respirarte muy despacito Que hay que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Que no les pareces de tu laberinto Y ser de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hace provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito This is how we do it on a Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay bendito I can dance wherever I seguide contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hace provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Tchau 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 Tchau